¿Cómo solucionar problemas de la cámara en Oppo Reno10? Soluciones para solucionar problemas de la cámara Oppo Reno10. Este teléfono tiene una cámara de triple lente en la parte posterior del cuerpo con una resolución de 64 megapíxeles f barra 1.7 para vista panorámica, 32 megapíxeles f barra 2.0 para zoom óptico de 2x, y la última cámara es de 8 megapíxeles f barra 2.2 para 112 grados. Vista ultra amplia. La resolución de la cámara frontal para selfies es de 32 megapíxeles. Como sabemos, este teléfono funciona con el procesador de señal de imagen MediaTek Dimensity 7050 para proporcionar un enfoque automático rápido. Imágenes en colores brillantes y un balance de blancos preciso. La cámara trasera es capaz de grabar una película con una resolución de hasta 4K a 30 fotogramas por segundo, y la cámara frontal funciona hasta 1080p a 30 fotogramas por segundo. Ambas cámaras tienen giroscopio eis para reducir el apretón de manos. Sin embargo, algunos usuarios tienen problemas con la cámara Oppo Reno10. Proporcionaremos soluciones simples para solucionar problemas de la cámara Oppo Reno10. ¿Por qué la cámara Oppo Reno10 tarda en responder o se retrasa? Existen algunas posibilidades de por qué nuestra cámara Oppo funciona lenta. Pero los problemas más comunes se deben a una RAM insuficiente. Debemos saber que este teléfono viene con el sistema operativo Android 13 y funciona con 8 GB de RAM. Si se ejecutan muchas aplicaciones juntas, la RAM no será suficiente. ¿Qué pasará cuando la RAM sea insuficiente? Este teléfono intentará forzar el cierre de las aplicaciones más antiguas que no estés utilizando para liberar más espacio en la RAM y evitar que se cuelguen o bloqueen. Este proceso provocará algún retraso en que su Oppo Reno10 libere RAM. Por lo tanto, las aplicaciones de la cámara Oppo Reno10 se ejecutarán más lentamente. Cierre todas las aplicaciones que no esté utilizando antes de tomar algunas fotos o vídeos. Si queremos capturar un momento fotográfico serio, considere reiniciar o reiniciar Oppo Reno10 para limpiar el primer plano o el fondo. ¿Cómo solucionar problemas de la cámara Oppo Reno10? Este teléfono viene con una excelente cámara trasera, y una excelente cámara frontal para tomar selfies. Intentaremos proporcionar algunos pasos para solucionar los problemas de la cámara Oppo Reno10. Siga algunos pasos a continuación. Primera opción, restablecer Oppo Reno10 a los valores predeterminados de fábrica usando el menú de configuración de la cámara. Enciende Oppo Reno10. Asegúrese de que nuestra aplicación de cámara aún pueda funcionar barra iniciar cuando presione el ícono de la cámara. Toque el ícono de la cámara para activar las aplicaciones de la cámara. Vaya al menú Configuración dentro de las aplicaciones de la cámara, generalmente el ícono de menú con el engranaje en las aplicaciones de la cámara. En la página del menú de configuración de la cámara, desplácese y busque Restaurar a la configuración predeterminada. Seleccione Aceptar cuando Oppo Reno10 solicite confirmación para restablecer todas las configuraciones de la cámara a los valores predeterminados de fábrica. ¿Cómo solucionar problemas de cámara en Oppo Reno10? La segunda opción, restablecer la cámara Oppo Reno10 a los valores predeterminados de fábrica usando el menú de configuración. De hecho, estos pasos son similares a la opción N.grado 1 anterior, pero solo difieren cuando inicia el proceso. Siga estos pasos cuando las aplicaciones de la cámara no se estén ejecutando cuando toquemos el ícono de la cámara. Enciende Oppo Reno10. Ir al menú de Configuración. Elija Administrar aplicaciones. Elija Mostrar procesos del sistema. Elige tu cámara. Desplázate hasta encontrarla. En el menú Detalles de la cámara, seleccione Forzar detención y asegúrese de que esta cámara esté apagada. En el menú de Detalles de la cámara, seleccione Uso de almacenamiento y luego toque Borrar datos. Cuando solicite confirmación, elija Borrar o Aceptar. Luego, las aplicaciones de su cámara Oppo Reno10 se restaurarán a los valores predeterminados de fábrica. Tercera opción, instalar aplicaciones de cámara alternativas para Oppo Reno10. Después de probar la primera y segunda opción, pero la cámara del Oppo Reno10 sigue sin funcionar, podemos entonces intentar instalar una cámara de terceros alternativa desde Google Play Store. En este momento recomendamos instalar Open Camera y buscar desde Google Play Almacenar. Esta aplicación es gratuita y tiene muchas funciones para trabajar con Oppo Reno10. Cuarta opción, intenta actualizar el firmware. Algunos problemas son causados por errores de software. Se emitirá una actualización de firmware para corregir errores o problemas de la cámara. Intente encontrar el sistema operativo o actualizar desde el menú de configuración. Opción 5, restablecer los valores predeterminados de fábrica cuando todos los pasos de reparación de Oppo Reno10 no funcionan. Las últimas opciones que podemos probar cuando la cámara Oppo Reno10 no funciona correctamente es mediante un reinicio completo. Siga los pasos para restablecer Oppo Reno10 en este vídeo. Tenga cuidado, ya que un restablecimiento completo o un formateo a los valores predeterminados de fábrica eliminarán todos los datos y aplicaciones instaladas. Asegúrese de hacer una copia de seguridad de todos los datos antes de realizar el restablecimiento completo. ¿Por qué la cámara frontal del Oppo Reno10 no funciona o está defectuosa? Oppo Reno10 tiene una cámara frontal de 32 megapíxeles. La cámara es capaz de tomar fotografías y vídeos de alta calidad con suficiente iluminación brillante. Sin embargo, algunos usuarios experimentan problemas con la cámara frontal, como congelarse o detenerse. Otro problema de la cámara frontal del Oppo Reno10 es que siempre V vuelve a la pantalla de inicio principal cuando intentamos abrirla. ¿Por qué está pasando esto? La mayoría de los problemas con la cámara selfie Oppo Reno10 son causados por aplicaciones de cámara. Podemos probar varias opciones para arreglar la cámara frontal del Oppo Reno10. Primero, deberías intentar restablecer o reiniciar tu Oppo Reno10. Intente restablecer las aplicaciones de la cámara desde la configuración del menú de la cámara. Intente instalar una cámara alternativa como Google Camera, cámara para Android o Open Camera. Si todo no funciona, el último intento es un restablecimiento completo usando la configuración del menú o la clave de hardware. ¿Cómo solucionar problemas de enfoque automático de la cámara o Oppo Reno10 o desenfoque de la cámara? Este teléfono tiene una función de enfoque automático. Pero a algunos usuarios le resulta difícil enfocar y algunos obtienen resultados fotográficos borrosos. Hay varias posibilidades que pueden dificultar la concentración. Intente limpiar la lente de la cámara Oppo Reno10. ¿Por qué es esto importante? Porque el poco polvo que hay delante de la cámara hará que el sensor de enfoque automático mantenga enfocado ese objeto. Siempre nos aseguramos de que la lente de la cámara esté limpia limpiándola periódicamente con un paño suave. Compruebe si la lente de cristal de la cámara Oppo Reno10 tiene algunos rayones o no. Estas situaciones son similares al problema del polvo. El enfoque automático mantendrá el enfoque en ese rasguño, y dificultará el enfoque en el objeto real. Cuando veamos un arañazo más grande, sugerimos reemplazar la lente de cristal de la cámara por la lente original en un centro de servicio autorizado Oppo. Algunas versiones de software barra firmware también harán que el enfoque automático de la cámara Oppo Reno10 no funcione correctamente. Intente realizar una copia de seguridad utilizando el firmware más reciente o actualice su versión de Android. Otras preguntas frecuentes sobre la cámara Oppo Reno10. ¿La cámara frontal del Oppo Reno10 tiene flash LED? No, la cámara para selfies no tiene un flash dedicado, pero podemos usar la luz de la pantalla para ayudar a tomar mejores fotografías en condiciones de mucha oscuridad. ¿Podemos tomar fotografías submarinas con Oppo Reno10? No, este teléfono no es resistente al agua, por lo que no podemos tomar fotografías ni vídeos en el agua. ¿Por qué la cámara y las fotos del Oppo Reno10 están borrosas? Esto puede deberse a software o hardware. Siga los pasos anteriores para restablecer la aplicación de la cámara, y verificar si la lente de nuestro teléfono tiene problemas. ¿Por qué la cámara del Oppo Reno10 muestra una pantalla negra o en blanco que no muestra nada en pantalla? Si las aplicaciones de la cámara se detienen o tienen problemas, la pantalla mostrará una pantalla negra. Necesitamos seguir los pasos que se muestran en la almohadilla opción 1 o número 2 anteriores para restablecer el software de la cámara. ¿Por qué ocurrió un error en la cámara Oppo Reno10 después de la actualización del firmware de Android? El Oppo Reno10 se instala con Android 13 cuando lo abres por primera vez. Después de usarlo durante varios meses, hay alguna actualización de firmware. Sin embargo, algunos usuarios enfrentan problemas después de la actualización. Intente restablecer la configuración de la aplicación de su cámara a los valores predeterminados de fábrica. Si los problemas persisten, intente hacer una copia de seguridad de todos los datos importantes, y realice un restablecimiento completo para reformatear su Oppo Reno10 a los valores predeterminados de fábrica.